El 13 de septiembre de 1806 se crea el Regimiento de Patricios, designándose jefes del mismo a Cornelio Saavedra y Esteban Romero. El 13 de septiembre de 1896 nace en el barrio de Santelmo el popular actor Tito Luciardo, que actuó junto a Gardel y completó una vasta filmografía en su dilatada carrera. El 13 de septiembre de 1984 se estrena la película Asesinato en el Senado de la Nación, dirigida por Juan José Jucid e interpretada por Pepe Soriano. Miguel Ángel Solá, Oscar Martínez y Alberto Segado, entre otros actores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!